bueno chicos qué tal están aquí tenemos un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a estar haciendo a un autos porque estoy escaso de ideas así que vamos a ver qué tal nos va y bueno aquí vamos al vídeo ok chicos estoy escaso de ideas así que voy a jugar a un autos tercera porque esta cosa es completamente azar y eso es bueno porque bueno bueno solamente lo voy a sacar y vamos a ver que sale no tengo ideas así que ésta a gustos me va a dar el contenido del día así que que agradezcamos le del vídeo tenga que tenemos acá luchadores lo ponemos en toda la cara al revés para que no no cargue 6 de euro no debería tener menos digo más no me quejo no me quejo no me quejo ok tenemos que buscar también héroes de 3 de oro supuestamente como mira y rock creo que voy a vender una propia que sea en la tienda para darle a este botoncito de bloquear y así nunca se nos pierde y nos perdemos el oro bien como no sé qué va a salir no tomo no tomo nada perfecto no voy a activar sinergias para morir 100% seguro ya colocamos todo los tanques al final y los débiles al frente justo como no se tienen que armar veamos quién está trolleando que de verdad estos chicos son muy inteligentes que me están me están batiendo por si acaso no crean que no pero me están batiendo me quieren hacer caer en las primeras rondas bien aún no tomo nada no creo que tener más ventaja que el señorito que está acá trolleando pero señorito también va a perder porque porque lo hace solamente para mí eso es gente o pero de primera es un hate increíble una forma es fácil de saber si ganas es contando el oro que ellos tienen por ejemplo este este personaje vale tres de oro y este uno en total valen cuatro y yo tengo tres de uno así que sería tres él me debería ganar en teoría acá subía de nivel para tener otro héroe más prefiero una de estas cosas porque es más débil y el otro señor el otro señor ojalá que no me toque con ese perfecto perfecto he perdido un cristal porque estaba dudando que ya aquí ganó aunque estoy un poco fuerte no perfecto y activo su habilidad no tengo ninguna serie activa para no tener luchadores por ejemplo perfecto ahora si gano sería bueno para mí el otro señor está bloqueándose no está perdiendo todas y yo acá también pero yo ya tengo mi cristalito así que apenas el medio y temal se va al gacho no sé qué voy a sacar aún tuve que sacar a estarles no creo que lo que sea lo que sea que salga y de acuerdo a lo que me salga aquí voy a tomar se lancero me gusta de hecho puedo sacar a uno bien el señor se pone fuerte así que yo voy a ir posicionando bien mis héroes porque ahora sí 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 pierdo o gano va a ser bueno para mí tengo 19 de oro no debería tener 20 bueno voy a tomar estos señores a todos supongo la posición un poco mejor este link es según es tercera es tercera y me acordé perfecto ok justo ahora en esta ronda que debería empezar a tomar héroes fuertes porque los señores no van a pensar en dejarme ganar así que debo armar todos sin estos ítems y sin estas cosas es difícil lo sé muy difícil tomaría incluso un héroe si me sale un héroe bueno un tigrial que a veces puede voltear partidas solamente por su stun ok vamos a tomar esto 1 2 3 4 5 6 perfecto no toco un buen héroe diría que tomaría esto hay no entonces defensa supuestamente si vas perdiendo tienes que sacar daño pero yo voy a sacar defensa para ver qué pasa hay que experimentar siempre hay que experimentar chicos solamente no cuando ya tengan que ganar obligatoriamente esto no lo tomo esto tampoco vamos poniendo a estos héroes la defensa defensa daño pero este es bueno quitamos a esos señores que no nos sirven bien bien me gusta ojalá me dejen ganar a ver mi grog es muy muy tanque así que los demás tienen que hacer daño y como son magos van a hacer mucho daño en aumento pero obviamente si ellos van directamente a mi carries no voy a ganar un empate no se consigue la victoria no por un troll tengo que ganar como máximo en la siguiente ronda y ésta ya la perdí empate por lo menos tocó un poco al enemigo ya por lo menos sacamos oro no por lo menos que no sé qué tomar podría tomar hasta esto nomás pero aún así tome lo que tome no me va a ayudar mucho prefiero amplificarlo con el en tu equipo que me toque posiblemente gane son son invocadores los invocadores no son fuertes en ningún en ningún mundo este señor creo que me va a dejar ganar porque no tienen en la oficina mística activos solamente tiene tiene una lujo y es gustas el que me quería baitear gustas te va a salir el tiro por la culata perfecto ya tengo doradito ahora sí si el señor muere yo feliz se murieron todos con una última vale muere 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 perfecto 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 tomamos todo porque estoy feliz un word sería un word inmortal confusión mística no con frío inmortal era con frío inmortal lo tengo todo en la mano manos y aún así la mal logro lo tengo todo en la mano y aún así lo mal logro ya creo que tenemos elemental con infernales no este gol es bellísimo tiene que ser furia inmortal para cargar todo más rápido voy a buscar un infernal aunque esa es una elemental en lugar de maestros de armas puedo poner elemental y ya está perfecto esta cosa no me sirve ni esto ni esto en la siguiente ronda sube nivel y tengo posibilidades encontrar algo mejor tengo fusión mística por lo menos eso me va a ayudar con lo que es el mana el mana que no tengo por el momento o justo espíritus a esto les puedo ganar fácil para generar de 20 en 20 por lo menos mi mejor mi grog está fuerte se posiciona bien perfecto tengo elementales por eso regenero mucho mana los elementales van a hacer mucho daño a los espíritus tengo escudo gracias a las alas sangrientas buenísimo buenísimo voy a buscar ese gorr rapidísimo ah no tengo activo los inmortales vaya vaya técnica bueno tenemos que empezar a cambiar este grog es bueno pero ya pasó su tiempo inferno infernales y los inmortales e infernales está bien también también me gusta no tenía estas cosas activas no tuve que haber activado para cargar más rápido pero creo que no va a ser un problema ya que esta cosa mata rápido además que eran espíritus no habían mucho que matar aquí son todos guardianes no tienen daño más que el min citar van a morir muy fácilmente que tengo una carga si me cita la miedo hay no aborto adiós a tu min citar ahora sí van a ir muriendo poco a poco no hay forma de que me ganen pero no tengo regeneración de vida no no regenero vida eso es un problemón no me hace daño bien 6 cargas 6 cargas chicos 6 cargas uff uff acá tengo puro carri puro carri me salió acá pero no voy a tomar nada más que mi gordo quiero concentrarme en subir de nivel que tengo infernales y elementales con inmortales todos terminan tales no y infernales elementales inmortales aventureros pero todos en mentales y tales en inglés significa aventura o algo así una travesía tales uff ese gordo ese gordo que lo detengan por favor 13 cargas se lo está llevando todo hizo 6 kills alguien que tenía 7 héroes así rápido está cargando este gordo y le sale astral pero sale astral mano si me sale un cristal de astrales o de gordo va a tener un montón de sinergias ya cuatro sinergias serían más que los que los héroes que tenían tres en la temporada pasada no salió astral pero yo cada día no me gusta más estudiar más tampoco me voy con algo clásico aquí hay un gol más no pero un gatito sería buenísimo también voy a tomar el gatito gatito ya es inmortal de por sí así que también voy a ir cargando sus cargas aunque sean de muerte no de asesinato pero que un gatito empiece a cargar ya es bueno no quiero sacarlos a los elementales al 6 que tenía y muertes bien elementales al 6 no es necesario volverán infernal esto perfecto y un gatito con esto es mucho mejor bien tengo nivel 7 tengo que empezar a pensar empezar a pensar en organizar todo por ejemplo gilda y silvana están temporalmente solamente para el oro luego los puedo sacar y poner a cuatro inmortales es en vigor menos mal me confundí tomé fusión mística porque si no estaría justo ahora hundido no tendría muchas cargas 18 cargas y el señor se se deprimió y ya se murió tan rápido no tenía un poco de todo estaba mal el señor aunque tiene una guinever nivel 2 creo que se deprimió también y nivel elemental creo que vi creo que vi que nivel elemental normal deprimirse con eso me salió lancero yo no quiero lancero le voy a tener no voy a subir nadie de nivel y si alguien sube nivel voy a quitar esto para que les haga para que le salga la bendición a uno de estos en estos días estoy pronunciando muy mal no rarete rarete sube nivel pongo esto sube que ha subido de nivel antes así esta cosa va bajando un poco y no tengo que pagar 56 luego sino un poco menos ags world nivel 2 se lleva 24 cargas a punto de tener a cuatro infernales que sería cuánto con cuatro infernales obtenemos 100 puntos de hp 32 puntos de poder mágico solo eso 32 puntos de poder mágico supongo que por cada acumulación no sea 32 por 24 serían un montón codice elemental codice elemental chicos cada vez que es una habilidad el poder mágico aumenta en 100 al déjeme sacar a calculadora porque no sé cuánto es 30 por 24 no me da el cerebro digo 30 cuantos pero un poco no un poco más obviamente esto me gusta mucho esta garra de has esta garra de retribución pero no sé si sea realmente bueno voy a mantener creo que es bueno en caso vimos el nivel tengo tantos intereses no de hecho en lugar de eso voy a poner esto para tener más poder en en gordo a ver déjame ver cuánto era 32 y entonces serían 32 por 24 768 de poder extra solamente por los inmortales 700 de poder extra que sería como si un ítem me da como 200 como promedio serían como tener cuatro ítems en gordo de poder mágico y eso que es solamente con cuatro infernales con con los seis tendría 48 que sería el doble 1400 más o menos de poder mágico o sea por cada segundo hace 1400 de daño solamente por la sinergia de inmortales sin contar sus ítems y esto que aumenta todo el poder en 35 masacre aumenta el daño infligido en 35 por ciento aparte de a 200 de poder mágico adicional hechizo vampírico o sea regenera vida un salvavidas y además defensa física y 250 de poder mágico extra no sé chicos no sé ustedes sometámoslo a votación bien a tener que sacar esta silvana no porque la voy a mantener un poco más y luego voy a optimizar por ejemplo sacar gilda sacar silvana este gatito tampoco es así es necesario este kufra podríamos comprar otro de cero porque tiene una bendición que no me ayuda yo se guardaba si traquea no así traquea ese gordo ese grog gordo y grog son muy parecidos 34 estoy a punto de tener las acumulaciones máximas espera era 24 cuando no tenía todas las acumulaciones que ahora que nadie me está hablando estoy súper distraído entonces si las acumulaciones máximas son 40 vamos esto no más que decía el señor a sus y lo entiendo todo lo entiendo todo señor pienso lo mismo que usted a ver qué era que era inmortales con 32 serían 40 por 32 mil 200 y con los cuatro con los seis activos serían 48 por 40 casi 2000 1920 casi 2000 de poder por segundo estos señores tienen ocho mil o sea que en cuatro segundos cualquiera muere en cuatro segundos cualquiera muere y eso que no tiene varita brillante que si tiene varita brillante el daño se se exparse por un tiempo más seguimos buscando no salen grogs me están robando verdad obviamente todos elementales obviamente me están robando ahí se nota la calidad de estos bots bots box vamos quiero este gordo más también quiero ver ahí está perfecto tiene muy poca vida no sé si se sale con nivel 3 tiene que salir que estamos a estos de una para tener el poder no con lo que es solamente una ronda lo voy a quitar mientras me lo quedo guau 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 ok ok optimizamos optimizando al máximo ojito no sale sale más gatitos que grogs gorts porque no me están no me están robando amo un trull siempre me roba no un trull eso lo explica todo ah vieron el daño a los espíritus ya tengo todas las cargas activas tengo esos dos mil de poder no tengo dos mil novecientos de poder ah no pero mil novecientos por dos es casi cuatro mil casi cuatro mil de daño por segundo o sea en dos segundos cualquiera muere guau uno quedan siete quedan siete voy a mantener a los aventureros hasta una ronda después para que me den el máximo oro posible y sacar a todo lo que pueda auto y auto y terrible poder hermano terrible poder después oye oye que fue eso casi casi mano casi me baiteas casi me gana casi me ganas tú estás toma yo salió el tiro por donde porque tengo un minotauro a por esto me dio el vídeo de mi habilidad lo había activado me olvide de ella como esto y esto que quedan dos nomás ok en esta ronda voy a aprovechar el oro que me dan y voy a gastar mi oro hasta que me quede nada como queda solamente una ronda como máximo aunque puedo bailar un poco más a ver si no me matan en una ronda voy a mantener word solamente para que mate un par pero voy a quitar a sus apoyos como alimentales y a los infernales y quizás un inmortal marita brillante aunque no me sirve barita brillante ok quitamos a estos señores quitamos a un elemental y quitamos a un infernal y aún pero está tan fuerte no que casi no tengo horas en el tablero pero que me maten con eso pero que con eso me pueden matar bien no vamos nada mal justamente me duplicó hubiera matado a ambos y hubiera dejado algo a ambos me pueden matar eso es bueno perfecto mi gatito está sufriendo y encima se muere el otro señor el otro señor se murió me murió con lo que tenía está muy fuerte ese gordo el señor va a buscar ser más fuerte así que yo me quedo con lo mismo e incluso esa ángela la podría sacar ah no pero no tenía los alimentales activos bien subió el nivel a nivel 3 está salud nox con magos no sé qué están diciendo si alguien me lo puede traducir estaría feliz que lo voy a dejar un rato para que puedan ver las letras no sé qué dice ahí creo que eso es ruso o si es ruso tengo función mística no me gusta eso me ayuda a matar muy rápido como bien esa selena un solo golpe de salud 1 1 así en la siguiente ronda como pongo todo de hecho lo pongo antes porque estoy viendo que me voy a olvidar listo todo activo no me esperaba menos no me lo creo estoy a un gordo o a un gatito de tener cualquier cualquiera de esas a nivel a nivel 3 ya bueno con esto voy a tener que ganar adiós a ese lancelot adiós a tu lunox oye que oye que ahí si me agarraste frío astral puede ser también nos faltaría espacios para un astral dolerá pero out con un solo golpe voy a tener que matarlos con un solo golpe chicos one only hit a un guau 75.000 de daño y ni siquiera lo vieron 75.000 de daño y no lo vieron chicos yo solamente parpadeé y ya vi que no había ningún enemigo en el tablero sacrifique un gato nivel 3 para un gordo nivel 3 y eso que ni siquiera me dio tiempo a poner al elemental o al o al astral que necesitaba a a a a a a a a a